bienvenidos sean todos como los extrañé no sé cuánto tiempo ha pasado sin que yo grabé vídeo pero como los extrañé de verdad pero bueno comenzar estas son unas uñitas mordidas mordidas como pueden ver están bien chiquititas porque han sido mordidas y mordidas este lo que pasa es que la chica es muy nerviosa se muerde mucho las uñas y pues quería que le pusiera sus uñitas para estar bien guapa para navidad entonces aquí vamos lo único que hago es el paso de un iteno levantamiento de pues que yo tengo un vídeo que yo hice para para mostrarles lo que yo pues como información que he recopilado de vídeos de mi curso que tomé con ovain y pues poquito de todo y yo es lo que a mí me ha funcionado para que no se levanten las uñas y es lo que yo les compartí en aquel vídeo que yo acabo de compartir también en facebook para que ustedes lo miraran y pues la verdad que es muy bueno no nada les oculto ahí estaba iba toda la información lo único que hago es empujar muy bien la cutícula con el empujador rascar con la navajita que viene detrás y este limar muy bien laterales puntas a todo lo que es la uñita con zona de cutícula con mucho cuidado pero muy bien limado pongo mi deshidratador y mi primer de novain y a comenzar como ven las por yo voy a usar forma porque no hay caso de que usemos tip no hay donde pegarse entonces lo que usamos es forma como pueden ver no me acerco mucho a la uña de la chica es imposible acercarme a la uña de la chica porque ella tiene la la carnita de sus uñas muy muy levantada me impide que la forma se acerque a su uña porque su piel es cita está muy muy levantada sé que se le puede cortar a los lados pero a la vez era imposible ya lo había tratado antes y tuve que quitar la forma porque cuando la corte es que él como la piel está estaba muy levantada lo de su uñita está muy chiquita porque es una niñita de 14 años creo que tiene 14 años chiquita sus uñitas son muy chiquititas pues yo así me acomodé chicos y pues la verdad me quedaron bien al final este ya también quedó encantada no es la primera vez que se las hago ya se los había hecho antes y la verdad me dijo que le habían durado tres semanas así que pues yo procedí a trabajar igual así que pues más o menos de ella ya me conocí a mí pues yo ya conocí un poquito sus dedos y pues lo único que hice fue trabajar igual en la y les voy a confesar algo la vez pasada le trabajé mejor pero les voy a ser bien honesta lo que le hice la vez pasada fue un súper trabajo que realmente no lo iban a pagar pero yo sinceramente yo quería que ella se llevara sus uñas bien y ahora procedí a trabajar un poquito diferente lo que hice la vez pasada fue hacerle la uña con acrílico y después poner la forma o sea hice la almendra con acrílico y después puse la forma pero cuando yo se las terminé y le dije lo que le iba a cobrar a ella no le gustó entonces esta vez mejor se las hice de una manera un poquito diferente donde los dos a las dos personas nos convenga porque la otra vez fue mucho trabajo y pues ella no en ellos los clientes no entienden eso ellos nada más quieren sus uñas y no entienden lo que a nosotros nos cuesta o no nos cuesta trabajo y pues realmente espero que esta vez también le sirvan le ayude lo que le hice y le duren tres semanas como la vez pasada o que la vez pasada duraron tres semanas me dijo pero como les dije yo formé su almen su uña su almendra y en ya sobre la almendra yo puse la forma y pues así sí sí como que si nos sirvió pero pues bueno como les comenté así que no hay remedio a ver cómo nos va pero pues nos pidió algo muy sencillo y se los quise mostrar porque es una forma de que ustedes también aprendan junto conmigo o si me pueden dar algún consejo pues bien recibido también pero es un consejito que yo les doy de cómo hacerle las uñas a la gente que las tiene mordiditas y es mejor usar la forma para escultura que usar uña porque como pueden ver sus uñas son muy chiquititas y como pueden ver miren quedaron muy bien quedaron ahí ustedes están mirando sus uñas y quedaron la verdad quedaron muy bien o no quedaron este cortas o mochadas o disparejas o chuecas como pueden ver se miran bien pues ahí está lo que le estoy trabajando el diseño que ella me pidió es una es una uñita negra que ella quería que fuera negra por debajo y gris por de por arriba aquí como vieron yo aplique una capita de de esmalte con glitter pero quedó muy pobre entonces como pueden ver quedó muy pobre entonces les polvore un poquito de glitter que yo tenía redicente para que brillara muy mucho más entonces ella quedó muy contenta chicos no critiquen mis uñas por favor y mis manos no las miren tengo como dos semanas haciendo uñas todos los días sin parar gracias a dios agradezco mucho a dios por eso pero no he tenido tiempo de ver mis manitas ni de arreglar mis manitas así que no me miren ni me critiquen mis dedos ni mis uñas por favor porque están bastante maltratadas cuando termino de trabajar ya ni ganas me dan de arreglarlo ni las mías porque ya terminé cansada pero bueno yo espero que les guste mi vídeo que ya pasé por acá saludarlas no es lo mejor ni lo más extravagante pero es un trabajito que hice hoy y pude grabarles y ya los extrañaba yo quería regresar por acá entonces espero les guste y pues aquí está el resultado ella dejó una niñita negra en una mano en el meñique en una mano y el índice en la otra y si si me gustó se mira muy bonito al final negras por debajo entonces este pues ahí espero la propuesta les guste a ustedes y si no pues aunque sea que pase por aquí a saludarme muchísimas gracias por estar aquí conmigo acompañándome les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo dios los bendiga hoy y siempre saludos a todos y bendiciones adiós adiós adiós